Yo creo que es curioso que vayamos a hablar de criptomonedas o de blockchain en un evento como el B-Venture, de emprendizaje. Mucha gente dirá, pero ¿esto qué tiene que ver? Bitcoin, emprendedores... Tenemos dos personas con nosotros que vienen del mundo del emprendizaje y de la inversión. En ECO viene del emprendizaje tradicional. Jesús viene más del sector fintech. Y en un momento dado de su vida vieron que esto del Bitcoin, de las criptomonedas y del blockchain podía tener valor. A mí me gustaría que nos contaseis cómo fue ese momento en el que decís, oye, esto no es un juego, esto puede ser algo real, puede tener valor, puede ser incluso invertible. ¿Cuál fue vuestra experiencia? Pues mira, antes de nada, un placer estar aquí con vosotros. Yo ya había tenido algunos Bitcoins en el año 2013. Luego el amigo que me recomendó Bitcoins, pues luego me recomendó otras criptomonedas. Lamentablemente no le hice mucho caso y no las mantuve. Y luego fue, la verdad es que fue hace un par de años, me entero por la prensa, me entero por la prensa de que una startup ha levantado 25 millones en 15 minutos. Y empiezo a leer y digo, si es un colega, era un amiguete el que había levantado este dinero. Y entonces le llamo a este hombre, a Luis Cuende, que le conocí hace tiempo, que era un emprendedor, un crack. O sea, con 15 años era el mejor hacker de Europa, cosas así. Y le digo, oye, ¿podemos tomar un café un día de estos? ¿Me cuentas qué has hecho con esto? Y quedé con él, me contó cómo había levantado esos 25 millones con una ICO, o sea, es levantar dinero con criptomonedas. Además, es un visionario, el tío piensa que en el futuro las empresas no van a ser una SL en España, una GmbH en Alemania, sino que las empresas van a estar en la blockchain. Me empieza a decir unas cosas, estuve como tres horas hablando con él y se me quemó la cabeza. Y nada, volví a casa diciendo, no puedo hacer nada más en mi vida que dedicarme a este mundo de las criptomonedas y tal, porque es que este es el futuro y es donde tengo que estar. Jesús, ¿cómo fue tu experiencia? Pues nada, bueno, nosotros de hecho invertimos en CoinFail, justo que de hecho ahora tú estás, se vuelve a relanzar un poco, en 2013, que fue la primera empresa que se construyó, incluso en el mundo, con bitcoins. En lugar de poner los 3.000 euros tradicionales que te hacen poner, pues pusimos con bitcoins. Ahí empezamos un poco a verlo, hicimos un proyecto hecho ya en ese punto, pero la verdad es que todavía en ese punto todavía no, o sea, estamos conscientes de que era una tecnología que se hablaba mucho, que había, como si fuéramos, que nos parecía bastante interesante y nos parecía algo que tenía potencia. Pero realmente cuando, de hecho yo muchas veces reconozco a la gente cuando ha pasado ese punto de entender lo que está pasando y lo que no. Es como que, yo creo que en este tipo de tecnología existe ese punto donde realmente tomas la pastilla roja y empiezas a entender un poco qué es lo que pasa. O sea, es difícil pasar ese punto y yo lo pasé en concreto, pues justo también en una misión que tuvimos a Israel, justo con la asociación de fintech, donde estuvimos con fondos ahí de Israel y entonces habían invertido en Bancor, que había sido una ICO de 240 millones y donde estaba Venture Capital invirtiendo. Entonces ahí dije, bueno, digo, esto ya disrumpe nuestro mundo de Venture. Y desde ese momento he pensado realmente que a día de hoy realmente ya hay mucha más inversión o va a haber mucha más inversión vía este tipo de inversiones que vía tradicional. Con lo cual ahí, y sobre todo entendiendo un poquito cómo se utilizaba el dinero, cómo se utilizaban las criptomonedas y luego lo que hay detrás realmente de lo que es la criptomoneda, que es lo que la gente no entiende, o sea, el dinero 2.0 es cuando entendí que realmente estamos en una infraestructura que nos va a permitir competir tanto. O sea, es una infraestructura nueva financiera y quien no esté en esa infraestructura es como el que se quede con los billetes en lugar de pasar a dinero digital. O sea, creo que estamos en ese punto, una revolución económica de estructura y que realmente el que no se financie con dinero 2.0 se va a infrafinanciar. Estamos en el Bventure, aquí hay muchos emprendedores que están buscando capital para sus proyectos. ¿Creéis que realmente es una alternativa, al margen de las rondas tradicionales de financiación, que se puedan plantear una emisión de tokens o una emisión de criptomonedas para financiar sus proyectos? Bueno, sobre todo lo que quería decir es que el mundo de financiarse vía criptomonedas con las ICOs y tal, que se ha visto como algo súper underground de cuatro locos y tal, ha sido una realidad y ha sido casi una exageración. O sea, ha habido startups que han levantado 2.000 millones, 4.000 millones con las criptomonedas. O sea, es que no es una locura de cuatro frikis, que es ya una realidad exageradísima. Y entonces, pues durante mucho tiempo ha sido una alternativa, pues como ha habido muchos excesos, scams, timos, pues ahora están pagando justos por pecadores y hay proyectos buenos que ahora que se ha hundido este mundo de las ICOs, pues hay proyectos muy buenos que nos están levantando muy poco dinero. Pero no es el momento de las ICOs que remontará y remontará seguramente con otras figuras, pues como con otro tipo de tokens, security tokens. Bueno, yo creo que esto va a remontar de otra forma, con otra regulación, con más confianza en el mercado, pues llegarán buenos momentos. Yo aquí diría que en el mundo 1.0, por decirlo así, o sea, con dinero 1.0, tenías que estar, como decía antes, bien en Londres o tenías que estar en Silicon para conseguir financiaciones. Lo cierto es que estamos viendo ya empresas en Eslovenia, en un montón de sitios donde nunca alguien hubiera pensado levantar 20 millones y está pasando. Entonces, yo creo que realmente que a día de hoy el que se financie vía tradicional realmente va a estar mucho menos financiado que un proyecto que se financie vía ICOs. Bueno, básicamente por dos motivos. Primero, porque si quieres que te invierta alguien, por ejemplo, en Japón o te invierta alguien, por ejemplo, alemán, no lo va a hacer con el dinero 1.0. El único problema que tenemos que tener aquí es que realmente a día de hoy eso es ilegal en España. La verdad. Entonces, aquí, a día de hoy el problema que tienen las ICOs, que esto pasará, porque esto dentro de un año y medio, años y medio, se solucionará. Lo primero es que a día de hoy no es legal. Pero a día de hoy es la única forma de la que un alemán te invierta 10.000 euros en una empresa de aquí. No lo va a hacer. No pasa ahora con el dinero 1.0. Pero con el dinero 2.0, con las cotizas, sí que pasa. Has tocado el tema de la legalidad. Yo os veo muy serios hablando de que el tema este de las criptomonedas y blockchain es una alternativa a la financiación. Pero realmente en el ideario de la gente yo creo que todavía permanece que Bitcoin, la primera criptomoneda, era básicamente utilizada para comprar el Adip Web, para comprar armas o drogas o para evadir impuestos. ¿Creéis que esto sigue siendo el único uso de Bitcoin o veis algo más allá que el resto de la gente se puede estar perdiendo? Mira, yo con el mundo, estando en el mundo cripto, lo que más me gusta es que tengo todo el tiempo una especie de déjà vu de cuando estaba en los tiempos de Internet. Y en este caso es lo mismo. O sea, en los comienzos de Internet todo el mundo decía que Internet era una mierda, que no valía para nada, que solo se usaba para la delincuencia, la pornografía infantil y tal. Porque ante las nuevas tecnologías raras y que no conocen a nadie, pues la tendencia es a criticarla. Y sobre todo porque, claro, a los bancos no les gusta cripto, a los gobiernos tampoco, entonces lo van a criticar, criminalizar y tal. Y desde luego que está muy lejos de la realidad. Claro, realmente si quisiéramos realmente, por ejemplo, erradicar realmente temas de este tipo, deberíamos quitar el dinero físico. O sea, el blanqueo de dinero se hace mucho más fácil. O sea, quiero decirte, la cantidad de blanqueo que hay con dinero tradicional es que, o sea, es ínfimo con respecto a lo de... Realmente, si bien alguien lo ha podido utilizar, es meramente anecdótico, realmente, al final. Entonces, ¿ahora dónde se está utilizando mucho? Por ejemplo, en países como Venezuela, por ejemplo, es uno de los que se pague más, países como Argentina. Y ahí se está haciendo, pues probablemente yo creo que... O sea, yo creo que al final son cosas que surgen, yo creo que son cosas que al final se venden, pero la realidad es que incluso el mundo cripto a día de hoy, con el tamaño que tiene, tampoco podría realmente ser capaz de gestionar todo eso. No, es que, ¿sabéis cuál es la moneda que más se usa para la delincuencia? ¿Cuál? Pues no es Bitcoin ni nada, es que es el dólar, joder. Es que es así, entonces no hay que criminalizar el Bitcoin, ¿no? Hablando de legalidad, hay un fenómeno que se está dando en Suiza, en uno de los cantones, digamos, un pequeño estado, una provincia dentro de Suiza que es Zug, donde muchos emprendedores se están moviendo dentro del ecosistema de cripto y blockchain a instalarse allí, fundamentalmente por el marco legal, ¿no? Por el framework que le está dando para poder lanzar estas emisiones de tokens. ¿Creéis que es un ejemplo a seguir? ¿O que lo que va a llevar es delincuentes a Zug, esta gente que viene de comprar armas por internet, se van a instalar allí? Bueno, yo he estado allí en Zug, de hecho hay un par de conferencias allí, yo no he visto delincuentes, yo he visto a mucha gente de tecnología y de hecho creo que realmente para mí lo que más me hace pensar realmente que este movimiento, o sea, que esa tecnología realmente va a ir mucho más arriba es que todo el talento está yendo para allá. Realmente el gran talento, la mayor parte del talento tecnológico ahora mismo en el mundo está yendo a proyectos de tecnología, con Smart Contract, con Ethereum, con Bitcoin, o sea, que realmente al final yo creo que ahora mismo todos los tecnólogos están apostando por eso. Una regulación favorable te lleva a que haya tecnología que exista gracias a esa regulación, o sea, si en un país no se va a regular favorablemente los coches autónomos, pues no va a haber inversión en coches autónomos. En el mundo de fintech, pues hay startups creadas por españoles que están en Londres, porque es que en Madrid era imposible tener una startup fintech, pero gordísimas además. Entonces, pues por ejemplo, aquí en el País Vasco, que tendríamos capacidad regulatoria para hacer una especie de mini-zoo o lo que sea, pues sería una maravilla que un tío pudiera lanzar una ICO, que se permitiera las criptomonedas, porque podrías atraer unas startups increíbles con un talento exageradísimo. Entonces ese tipo de cosas estarían muy buenas. Bueno, yo estuve justo de presidente dos años en la Asociación Española de Fintech, que ahora justo parece que vamos a lanzar el sandbox, que ha dicho la ministra que se va a lanzar a final de año, pero nosotros tenemos empresas aquí, y entre el público lo hay, que han estado esperando dos años a tener una licencia para hacer una actividad de fintech. Es decir, ¿cómo podemos competir a día de hoy en un mundo donde tenemos que esperar dos años para pedir una licencia? Entonces, lo bueno que tenemos es que estamos en un mundo muy global ahora mismo, y entonces irse a Suiza no es tan poco como antes. Debo irte a un sitio donde realmente te lo permitan hacer. Con lo cual yo creo evidentemente que esos países que entiendan, como por ejemplo el que entienda que el coche, el vehículo que se conduce solo, Spot es una cosa que tiene que desarrollar, pues empresas que tendrán una ventaja competitiva muy superior. Y yo creo que en este punto, realmente, si España realmente hiciera una apuesta de este tipo, realmente, competitivamente, estaríamos, habríamos dado un paso muy grande, porque esto no es una cuestión ya de criptomonedas, es una cuestión de financiación de empresas, de financiación de emprendedores, o sea, que no afecta solo, no es algo puramente financiero, sino que es una tecnología que probablemente afecte a todo lo que es la estructura económica del país. O sea, se ha ido muchísimo talento, muchísimo dinero, pues a Singapur, Estonia, pues tú, y países donde la regulación permitía, pues era muy favorable a estas nuevas estructuras, a esas nuevas tecnologías. Yo sigo viendo como muy positivos, pero realmente el mensaje que se oye, que se lee, es blockchain sí, pero bitcoin no. Bueno, vosotros sabráis en todo momento, estáis hablando de bitcoin, de criptomonedas, ¿cuál es la diferencia o por qué se está dando este mensaje de la tecnología está bien, pero sin las criptomonedas? Bueno, pues la persona que inventó el bitcoin para crear esa maravilla económica, financiera y técnica, pues creó una tecnología que es lo que ahora se llama blockchain. Y si este tío supiéramos quién es, si Satoshi Nakamoto supiéramos quién es, pues tendría un premio Nobel. Igual era hasta una tía. Cierto, sí, sí. Pues tendría un premio Nobel. Y resulta que ahora la tecnología se usa en muchos sectores, que está muy bien y tal. Yo creo que sí, que hay industrias tipo supply chain, no sé qué, que se puede aplicar, es una maravilla. Pero es que la verdadera disrupción y la verdadera maravilla de la aplicación de esta tecnología está en las criptomonedas, que es lo que realmente, pues es una, lo otro es una innovación. Y lo de las criptomonedas, que tú puedas tener el equivalente a 100 millones de euros guardadito en un papel o en tu casa y que lo puedas transferir en unos minutos de un país a otro, pues eso es disrupción. Y lo otro, pues es innovación. Yo también, yo de hecho soy de los que piensan también que el valor está realmente en internet de valor. O sea, lo que llamamos digital assets y lo que es todo lo que ha sido un poco esta infraestructura más financiera. O sea, de hecho yo creo que blockchain es bastante decepcionante en general como tecnología, pero que realmente todo el tema que se ha creado encima, como digital assets y como toda esa parte de criptoeconomía, es lo que realmente tiene valor. Con lo cual yo cuando, yo estoy justo al otro lado de ese, como se llama, de ese discurso. Creo que realmente blockchain es una base de datos razonablemente que soluciona algunas cosas, pero tampoco ni es una gran base de datos realmente distribuida, ya ha habido cosas, pero realmente lo que la comunidad y la estructura financiera que se ha creado sobre eso, los digital assets, o sea, lo que es el internet de valor, el poder realmente tener activos y el poder tener empresas y poder tener acuerdos, contratos digitales, yo creo que eso es lo que realmente tiene valor. Y eso no es la base de datos, como tampoco TCP y IP es el mejor protocolo. Internet sí que es lo importante, no tanto el protocolo como se definió en paquetes. Es decir, yo creo que ya había protocolos de peer-to-peer entre tarjetas. O sea, yo creo que lo importante realmente es lo que era internet. Yo creo que el lenguaje es importante y estamos acostumbrados, yo creo que también, porque el origen es el bitcoin, a hablar de criptomonedas. Pero ¿no creéis que deberíamos cambiar esto de criptomonedas por criptoactivos o otras denominaciones? Ya que yo entiendo que los usos son diferentes, ¿no? No es lo mismo que Home Mills, una empresa que se dedica a hacer catering, lance un token para sus clientes para comprar con descuento, que una moneda que te da privacidad en las transacciones, ¿no? Los usos son diferentes. ¿Cómo categorizaríais este tipo de tokens? A ver, yo creo que es que hablar de criptomonedas, yo creo que ya no deberíamos hablar de criptomonedas. O sea, creo que deberíamos hablar de digital assets sobre una infraestructura, que la infraestructura está un poco, que viene a definir un poco toda esta nueva tecnología, ya membro de blockchain y toda esta parte. Entonces, yo creo que ahí ya hay que diferenciar realmente en lo que son digital assets. Hay una cosa que será una divisa, pero hay un asset que será una vivienda que está tokenizada. Habrá otro que sea una participación en una de vuestras startups. Habrá cosas que sean directamente unos derechos deportivos de Cristiano Ronaldo. O sea, va a haber un montón de cosas que van a emerger como activos y que yo voy a poder traspasarlas. Y yo creo que entonces tendríamos que hablar de digital assets, porque realmente de las 2.000 tokens que hay ahora mismo, 2.000 y pico ya han pasado, yo creo que criptodivisas no sé si llega a haber 100 y realmente no muchas más. O sea, que realmente creo que hablar de criptomonedas ya, creo que deberíamos dejar de hablar de eso y deberíamos hablar de criptoactivos. Sí, además del concepto que me gusta, el de digital assets, pues que criptomonedas precisamente no es el mejor nombre desde el punto de vista de marketing, que es como cripto, que es criptografía, pero cripto suena un poco mal en castellano, pues no es muy guay como para venderlo y que la gente confíe en que hay que invertir en criptomonedas. O sea, que lo de cripto es importante porque al final es la seguridad, la seguridad es uno de los grandes atributos que tiene toda esta infraestructura. Entonces, cripto simboliza un poco la seguridad que tenemos realmente en confiar en esta estructura. Bueno, seguridad, sí la infraestructura, pero el mensaje que tenemos es que hay grandes hacking de las casas de cambio, que la gente pierde su dinero por tener estas digital assets en las casas de cambio. Tenemos incertidumbres sobre su valor, porque un día tiene un contravalor de 10 euros, otro día de 10.000 y luego vuelve a valer 1.000. O sea, ¿realmente es seguro todo esto? Bueno, realmente es el dinero más seguro que se ha creado en la historia de la humanidad. O sea, realmente nadie ha podido falsificar. A día de hoy nadie ha podido crear un bitcoin. Y os puedo asegurar que hay gente que ha podido crear dólares o que ha podido crear apuntes en cuenta en un banco que no haya dólares. O sea, de hecho, cuando vais a comprar algo, a veces os pasa la maquinita esa con el billete por si realmente alguien lo ha copiado. Es decir, que eso en bitcoin no ha pasado. Es decir, no hay una tecnología de dinero más segura que esta en todo el mundo. Llevamos 8 años, hay ya casi 100 billions. Ahora mismo, o sea, que hay mucho incentivo en que alguien pudiera hackearlo. Y realmente a día de hoy nadie ha conseguido crear un bitcoin de nada. Otra cosa es que te hayan quitado la clave del banco, te hayan quitado el bitcoin porque te han quitado la clave para hacer a tus bitcoins. Eso sí que está pasando. Y es verdad que a lo mejor ciertos brokers que no son los suficientemente maduros no están guardando sus claves correctamente. Pero realmente esos brokers no han creado bitcoins. Sí, es cierto que uno de los mayores problemas de las criptomonedas es dónde guardar. Porque no te fías de que esté en un exchange, no te fías dónde guardarlo en tu casa. Las soluciones de Castody que se llaman, pues es una de las cosas que está por solucionar cada vez más. Y lo que decías de la volatilidad también es otro problema. Que también invertir en algo que todos los días está subiendo y bajando, pues no. Pues también es un problema, ¿no? Invertir en algo con tanta volatilidad. También veo mucha gente que está muy tranquila con todos sus ahorros invertidos en bolsa. Sin pensar que en los próximos años va a haber una fase bajista que igual se va a comer el 70% de sus ahorros. Y están ahí tan tranquilos pensando que todo va bien. Y fíjate, también hemos usado un contrato. Es el único activo realmente a día de hoy que es inembargable. Eso es un detalle curioso. O sea, nadie te puede realmente quitar ese activo. Hasta ahora no hay ningún tipo de activo que otros puedan quitar. Tu casa, acciones que tengas. Realmente es el único activo del mundo que es inembargable. Este concepto es muy importante. Países, pues que... O sea, si tú, por ejemplo, estás en Rusia y no eres muy amigo de Putin, pues igual un buen día te puede quitar el dinero de tu banco. Y nadie dice nada. Y hay otros países que son incluso peores, ¿no? Y el concepto de inembargable es también muy importante. Yo creo que es importante este concepto de inembargable. Pero también, antes veíamos en la ponencia anterior hablar de los desbancarizados. ¿Realmente creéis que esto puede ayudar a que un 60 o un 70% de la población mundial que hoy en día no tiene acceso a un banco pueda tener los beneficios que tenemos las personas que podemos ahorrar o pedir financiación en los bancos gracias a esta tecnología, gracias a los activos digitales, gracias a Bitcoin? Bueno, yo creo que ahora otro problema de las criptomonedas es que no es fácil usarlas. No es fácil comprar, no es fácil mantenerla tal. Y que en eso hay que mejorar mucho. Sí se habla muchísimo de que una vez que se simplifique el proceso de tener criptomonedas, pues que va a ser una cosa importante para el tercer mundo y el mundo de los desbancarizados. Que puedas pagar dinero directamente sin intermediarios a otra persona, que puedas tener tu dinero en tu casa sin pensar que por llevarte mal con un gobierno te lo va a quitar. Realmente, a ver, aquí hay muchos matices que hacer porque realmente al final es cierto que hay una serie de comisiones, por decirlo así, que empieza a haber un poco en concreto en Bitcoin y en algunas suscriptorias. Pero realmente, si uno se va un poco a lo que es la esencia de lo que ha sido antes, creo que hace poco salía hoy una noticia que había habido una transferencia de 190 millones que había costado 0,1 céntimos. No sé si, bueno, yo no tengo ese dinero, pero cuando transfiero casi 500 sitios en un banco a un sitio, ahora ya cada vez menos, pero te cobran bastantes comisiones. Es decir, que yo, de hecho, a día de hoy realmente ese dinero que es sobre internet puramente se puede transmitir prácticamente casi sin coste en algunas de las redes que hay de light. O sea, es un poco, habría que matizar, pero básicamente os diría que realmente este dinero realmente, o hay implementaciones de este dinero que es capaz de tener un coste cero. Imaginaros en una sociedad donde tuviéramos un coste cero de transmisión de dinero. Eso es radical. Porque, por ejemplo, ¿por qué ahora mismo se nos paga la nómina a final de mes? Es, básicamente, porque cada vez que se hace una transferencia tiene un coste. Si no tuviera coste hacer transferencias, a lo mejor podrían pagarme la nómina a segundo a segundo. Hay cosas que no nos hemos imaginado que vamos a hacer que se va a poder hacer. O sea, si se puede mandar un cero con un céntimo a una persona en Perú, sí que se va a poder hacer con este tipo de dinero porque no tiene transacción. Estamos en un mundo donde vamos a ver una serie de escenarios que antes no éramos capaces de ver. De hecho, hay ahora mismo aplicaciones como un Google de nueva generación que te paga por buscar. Y que es capaz de pagar a cualquier persona en el mundo que esté conectado a Internet. Eso solo se puede hacer con una criptodivisa. Entonces, bueno, yo creo que aquí... De hecho, ahora hay un proyecto aquí también que atiende al proyecto que está ahora mismo transferiendo, financiando a agricultores mexicanos. Imaginaos que un español pueda realmente tener una rentabilidad por financiar a una persona en México que a día de hoy tiene un tipo de interés del 100%. Aquí es menos. O sea, que vamos a ver cosas que no... Le podemos hacer publi a T-Hub. Son buena gente. Es el proyecto que estás comentando, Jesús. Es muy interesante. Aquí estamos hablando de la infraestructura, de las capacidades. Pero mi sensación es que en el 2017, el año pasado, el 90% o el 95% de la gente que se acercó a esta tecnología fue con un afán único y exclusivamente especulativo. Yo recuerdo finales del año pasado, que aquí se comentaba en la Torre Iberdrola, donde hay varias consultoras y grandes empresas que está todo el mundo con el móvil comprando, vendiendo bitcoins, viendo otro tipo de criptos. Esto parece que se ha pasado, un boom a finales del año pasado, principios de este año. ¿Creéis que esto ya se ha pasado? Es decir, que el mercado de cripto tocó sus máximos y eso ya no se volverá a ver. Que pasarán muchos años hasta que se vuelva a ver. O que es algo que puede ser inminente, que volvamos a ver otro boom similar. O otras teorías. La mía, por ejemplo, es que los próximos inversores no serán tanto los individuos, sino serán las corporaciones. Que empiece a haber las empresas financieras que empiecen a detectar valor dentro de este mercado. Ejemplo, comentamos justo antes de venir, que es una noticia de ayer, que Fidelity ponía a un equipo de 100 personas para activos digitales. Directamente para inversiones de ese tipo. ¿Cómo veis el mercado en los próximos meses, años? Hombre, yo soy muy fan. Soy muy fan y yo creo que la inversión en criptomonedas, pues que una carta de criptomonedas, pues que como rentabilidad, pues que va a ser insuperable por ningún activo. Es que, o sea, ahora, bien, pues subió Bitcoin de 6.000 a 20.000, pues mucha gente se pide los dedos porque ahora está 6.000. Llevamos una tendencia bilateral. Pero es que Bitcoin, yo lo veo en, o sea, son precios que me da palo decir porque no quiero que la gente vaya a comprar y luego pierda su dinero. Pero Bitcoin, pues en 10 años puede estar a medio millón, a un millón. O sea, estamos hablando de que existe un activo que tiene potencialmente, hay razonamientos que dicen que puedes multiplicar tu inversión por 100. O sea, ¿hay algún otro activo que puedas multiplicar por 100? O sea, ni bolsa, ni inmobiliaria, ni nada. Entonces, ¿puedes perderlo todo? Pues sí, sí, todo esto se puede quedar en nada. Bitcoin puede valer de 6.000 a 0 y puedes perder lo que has puesto. Pero es que, como existe ese potencial, yo creo que si tú no te crees nada de lo que estamos contando aquí, pues que tienes que tener, aunque sea, un 1% de tu cartera en Bitcoin. Si te lo crees muchísimo 10 y si eres ahí un loco como algunos de nosotros aquí, pues muchísimo más, ¿no? Porque creo que va a ser en una exageración los precios que vamos a ver en el mundo de las criptomonedas. Y esto, por supuesto, lo digo, esto no es un consejo de inversión, do your own research y tal, porque no quiero que alguien invierta el dinero que está destinando para su boda el año que viene en criptomonedas y luego no haya boda. Está grabado todo, ¿eh? Porque igual no hay boda, ¿sabes qué? Tened en cuenta que ahora vale 6.000, mañana el año que viene puede valer 2.000, pero yo creo que a largo plazo, pero a muy largo plazo, tipo de 10 años, una cartera de criptomonedas es un win total. Yo creo que también haría una reflexión de fondo porque se criminaliza mucho la especulación, ¿no? Que me parece que a veces no tiene tanto sentido. O sea, realmente al final creo que la gente, o sea, creo que tenemos que controlar modelos financieros donde realmente la gente gane dinero por crear riqueza a la sociedad. Es decir, creo que eso es totalmente legítimo y yo creo que la gente tiene que tomar más riesgos para ser capaz de hacer proyectos que creen riqueza para la sociedad. Y que eso esté remunerado me parece perfecto. Es decir, si ahora mismo, por ejemplo, hubiera una empresa que se pudiera hacer alguien rico por bancarizar a todo el mundo en el mundo y darle crédito, a mí parecería súper legítimo. Es decir, creo que tenemos que ser capaces de hacerlo. Y yo creo que con Bitcoin y con Ethereum y todo esto es la primera vez que realmente tenemos un open source donde la gente gana dinero. Ha habido mucha gente que ha creado un montón de riqueza a esta sociedad. El inventor, por ejemplo, del SMTP, del correo electrónico, el inventor de Internet, que nunca ha ganado nada de dinero. Que no ha tenido realmente una capacidad de poder tener más gente desarrollando. Y ahora de repente nos encontramos con protocolos como este de Bitcoin. Imaginaos que hubiéramos hecho una ICO para el correo electrónico. Que las ICOs hubieran nacido mucho antes. Imaginaos que esa persona que ha inventado el correo electrónico hubiera ganado mucho dinero. Y que todos los desarrolladores que hubieran mejorado el correo electrónico hubieran seguido ganando dinero. A mí parece que eso tiene un sentido muy grande. Y creo que el open source realmente en esto tiene realmente mucho recorrido para que realmente sea capaz de capturar parte de todo el valor que está entregando la sociedad. Entonces yo creo que me parece fenomenal que la gente gane mucho dinero con Bitcoin. Que hagan mejor tecnología y que ese dinero vaya a la gente que está desarrollando y a la comunidad. Con lo cual yo creo que parte de este fenómeno realmente es económico. Es decir, que yo creo que en tanto en cuanto las divisas suban y los proyectos valgan más, habrá más gente haciendo tecnología. Y esa tecnología quizá se repartirá entre esa gente que está en esa comunidad. Yo como proyecto, parece que pinta bien, ¿no? Que esa tecnología va a permitir hacer muchas cosas. Pero realmente, ¿qué está haciendo ahora? ¿Hay algún proyecto que esté funcionando utilizando esta tecnología? ¿Conocéis algún proyecto que tenga un uso real, que cualquiera pueda coger ahora su teléfono móvil o su portátil y usar tecnología basada en blockchain? ¿Conocéis algún ejemplo que nos podáis dar? Bueno, aquí también esto me vuelve a recordar a los comienzos de internet, ¿no? Donde pues había empresas que pues valían ya un montón la valoración de venture capital o de bolsa tal. Y al final pues un e-commerce en sus comienzos pues no vendía nada porque es que nadie tenía ni acceso a internet, ¿no? Y aquí hay aplicaciones muy buenas que las usan pues mil personas al día pues porque muy poca gente es capaz de entender cómo funcionan esas aplicaciones descentralizadas, cómo se instalan cosas y tal. Y de momento el uso es escaso, pero aplicaciones hay y poco a poco se van usando más. De momento pues son escasas, eso está claro. Yo creo que de las cosas que ya están pasando, ya han pasado, te diría que para financiarse una empresa, eso ya es un caso, ¿claro? Si no se quiere financiar, ahora mismo ya se puede financiar vía criptomonedas, o sea que eso es un ejemplo claro. De hecho hay estadísticas de venture capital ya que se ha superado en algunas cosas por la financiación. Hay proyectos, por ejemplo, también de media que están empezando a tener mucha difusión. O sea, yo creo que el día de mañana Facebook nos tendrá que pagar. O sea, que los proyectos creo que sean muy dependientes de la comunidad, deberán remunerar a su comunidad porque parte del valor realmente es por nosotros. Creo que hay un buscador que es Presets también, que también empieza a tener, por ejemplo, Steemit, que también es una especie de red social, tiene ya 30 millones de usuarios únicos. Va a haber también Instagrams también de ese tipo. ¿Y qué proyectos otros? Bueno, pues estamos viendo, por ejemplo, hay algunos de computación también que están empezando a tener también bastante computación. Golem, alguno de estos que están empezando a dar también, a hacer una especie de también otros de Dropbox que te permiten tener un Dropbox más barato. También StorJ. Hay ya algunos proyectos, por ejemplo, que son gestoras de nueva generación de digital assets que también están funcionando. O sea, realmente hay más. Bueno, hay proyectos de lending que ya están dejando préstamos. Ya hay préstamos a personas por ahí. O sea, que yo creo que ya empieza a haber. Es verdad que estamos muy al inicio. Coincido con Eneco que es como el e-commerce del 99. Pero creo que va a ir más rápido la adopción. Creo que no va a ser como Internet. Creo que todo esto va a pasar más rápido. Nos quedan seis minutos. Y en principio habíamos quedado que yo tenía el papel de llevaros la contraria, pero me cuesta. Me cuesta. O sea, es que yo también llevo tiempo ya con esto y comparto gran parte de lo que estoy diciendo. O sea, si alguien se anima a llevarles la contraria, a decir que esto que están contando no tiene ni pies ni cabeza, sería muy positivo para poder ver si le damos la vuelta a estas teorías de que no hay valor dentro de blockchain. Perdona, que suba, ¿eh? Perdona, que suba. Estamos en tu casa. ¿Quién se va a atrever a llevarles la contraria? Anda, tenemos una, tenemos una. Tenemos una. Digo, no nos atreve nadie, pero tenemos una chica. Espera, espera, que te van a acercar un micro. Acercamos un micro, por favor. Corre, 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 corre. Oye, ¿y qué pasa en las primeras filas? ¿Que os habéis ido todos para allá? ¿Huelen mal? ¿Es porque digo los nombres y os pregunto y os habéis acongojado? Os veo desde aquí exactamente igual, que lo sepáis. Adelante. Buenas, primeramente, habéis comentado de la internet, o sea, que la misma moneda sea para todo el mundo, que pueda de aquí a España invertir a Venezuela o a lo que sea. ¿Qué opináis de la economía? ¿Qué va a pasar si tienes una misma moneda para todo el mundo? O sea, lo mismo que está pasando con el dólar, que hay muchos países que están adquiriendo el dólar y perdiendo su propia moneda. No sé. ¿Qué opináis? Yo creo que antes había economías que tradicionalmente se han dolarizado, que es lo que han pasado en muchos países, donde realmente su divisa era tan poco confiable que al final la gente ha ido teniendo. Yo creo que ahora las economías están bitcoinizando. Es lo que está pasando, porque es más fácil acceder realmente a Bitcoin que a dólar. Entonces yo creo que vamos a empezar a ver procesos donde en aquellos países donde la divisa realmente tenga muy poco de confiar, o la gente pueda confiar poco en que puede sus ahorros mantenerlos en divisas locales, pues evidentemente tendrá otra opción que, aunque es volátil, probablemente haya veces que sea mucho mejor. Yo creo que Bitcoin va a entrar en la guerra de divisas. Va a ser una opción más, dentro de toda la posibilidad que tenemos nosotros de nuestros ahorros, ponerlos en una divisa o en otra. Sí, es buena pregunta, porque va a tener implicaciones, o sea, es no solo una cosa técnica, hay implicaciones macroeconómicas bastante gordas. Y efectivamente hay países donde la alternativa era, pues tú tenías tu moneda local, pero también tener unos dólares y ahora puedes tener unos bitcoins. Y por eso Bitcoin tiene tanto éxito en países donde su moneda se está devaluando, pues Argentina, países donde tienen bloqueo, pues como Irán. Por aportar algo, desde cuando yo conozco esta tecnología, estaba muy ligada a movimientos cripto-anarquistas. Vivían gente en comunidades en Alemania y en Cataluña, también hay comunidades en el año 2011, 2012 se empiezan a formar. Pero había un giro y la gente que se está acercando a Bitcoin en los últimos años viene de escuelas muy liberales, económicas, en las que no creen en la gestión tributaria de los estados. Sí que creo que puede tener unas implicaciones muy fuertes a la hora de perder una herramienta en los estados, que es la política monetaria. Claro, esas repercusiones pueden ser negativas, evidentemente, pero es muy difícil que busquen una alternativa que no sea competir. Porque el Bitcoin no lo está emitiendo ningún estado. No, es decir, no, este estado tiene que dejar de emitir Bitcoin. Al ser una red open source, es una alternativa que va a tener el usuario y que el gobierno se tendrá que adaptar. No hay otra alternativa. Si realmente sigue creciendo el uso, tendrá que buscar cómo adaptarse. Pero sí que creo que tiene repercusiones muy profundas, sobre todo desde el punto de vista fiscal. Es decir, la capacidad de recaudación de los estados podría verse tocada por un cambio en la estructura monetaria. De hecho, igual que los estados antes tenían la parte religiosa metida y se separó lo que era religión de estado, a lo mejor se separa emisión de divisa de estado. También puede pasar eso. ¿Y creéis que para comprar las Bitcoins y las monedas que están en la red teníamos que tener algo de preparación o sería cualquier persona puede invertir en eso? Bueno, en principio cualquier persona podría invertir. Lo que he dicho antes, me da miedo recomendar a la gente que invierta sin saber ni nada, vamos. Yo creo que esto va a ser como Internet. Antes Internet, ¿quién podía publicar? Que sabía de HTML y era informático y tal. Luego aparecieron los blogs y ya, como Facebook, y ya todo el mundo podría. Yo creo que va a pasar exactamente igual. Yo creo que en el momento que, por ejemplo, metan... Imaginamos que el día de mañana WhatsApp decide meter Bitcoin, una divisa WhatsApp, entonces accederemos de forma sencilla. Uno de los grandes retos que tiene ahora mismo las criptodivisas es pasar ese momento de HTML, de Internet de hace 10 años y que la gente pueda realmente tener una usabilidad razonable. Pero el día de hoy sigue siendo muy friki, yo creo. Yo creo que la mejor inversión que puedes hacer, yo trabajo en finanzas, pero la mejor inversión es en conocimiento. Antes de invertir en cualquier activo, ya no en Bitcoin, sino en cualquiera, es muy importante que conozcas lo que estás haciendo, que te informes. Este campo de blockchain y de los activos digitales es muy amplio, exige esfuerzo. No es, me leo esto y ya lo entiendo todo, exige un esfuerzo. También se hace con gusto si ves que tiene la capacidad y las implicaciones para hacer unos cambios muy profundos en cómo entendemos las relaciones humanas ahora de valor, de cómo intercambiamos valor. Pero sí que creo que el primer paso no es invertir. Yo creo que el primer paso es entender y formarte. Veo que... ¿Cuál es tu nombre, perdona? Sara. Sara. Veo que Sara está ya la tía ahí, que quiere gastarse los ahorros en Bitcoin. Está, ojo, está a punta maneras. No, al final es... O sea... ¿Tú quieres saber si meter tus ahorros en Bitcoin, qué hacer? También, porque es una inversión. Al final, no sé, es algo muy nuevo que tenemos que saber y aprender. Al final, tenemos que... Como con todo. Creo que es bastante importante. Al final, puedes invertir en otros países o pequeñas empresas que te interesan y no tienes que estar ahí. No sé si te has dejado llevar por la elegancia de nuestros ponentes. Has dicho, estos tíos tienen dinero, están guapísimos y hay que invertir en Bitcoin. Ojo, como ha dicho Eneco, no gastéis el dinero de la boda en Bitcoin por el momento. Que no es una cosa de cuatro frikis, pero por ahora, como ha dicho Lander, yo creo que lo mejor es estudiar. En Internet hay un montón de información sobre el tema de Bitcoin y Blockchain, ¿no? Estudiar, Sara. Estudiar, estudiar. Y luego ya le llamas a Eneco y él estará encantado de... Como él hizo con aquel otro tres horas, pues ahora tú con él. Vale, no sé si hay más preguntas, pero ellos van a estar aquí un ratito. Les podéis abordar a la salida porque les tengo que echar. No sé si queréis... ¿Hay alguna otra pregunta? Mira lo que acabo de decir, ¿eh? Ni caso que me habéis hecho. Venga, rápido, rápido. Venga, de tal en un micro. Me voy a sentar porque esto... Que tenemos a nuestros emprendedores, los cuatro últimos, esperando. Hola. Nada más que fue interesante todo lo que habéis dicho, pero me ha dejado un poco preocupado el tema de que has dicho, de que son inemargables. Realmente los que más van a poder aprovecharse de ese concepto van a ser los que ganan mucho dinero y no sé si me entiendes lo que quiero decir. ¿Hasta qué punto es bueno que sean inemargables? Es decir, los poderosos, los que roban, etcétera, van a ser los que van a decir que bien, que no me pueden quitar mis activos. Por eso digo, ¿hasta qué punto es bueno? Bueno, yo creo que... Esa es una discusión que hay mucho en todo el tema de hasta qué punto evolucionar las divisas a ser más o menos inemargables. Lo cierto es que ahora, a día de hoy, por lo menos, hay gente que significa que sean inemargables, porque es cierto que a día de hoy, a veces hay países donde realmente ese poder embargar realmente es un problema. Pero es verdad que es una de las cosas que realmente a día de hoy se discute más. Y hay que hacer monedas que tengan ese punto donde sea algo irreversible. Incluso en blockchain, cuando se meten cosas como cosas que no se hayan metido o ilegales, siempre se dice si se va a poder modificar o no la blockchain o no. Ahí está la discusión realmente de cómo se avanza en eso y en qué punto realmente nos quedamos. Pero a día de hoy es verdad que ofrece una alternativa que a lo mejor en algunos casos puede no ser correcta. Perdona, ¿cuál es tu nombre? Pedro. Mira, Pedro, como esto va cambiando tan rápidamente y además nos han dejado con unas, digamos, interrogantes abiertas, que si todavía hay temas ilegales, que si las ICOs por aquí y por allá. Yo le emplazo a esta mesa al Ander a que vengáis el año que viene a B-Venture porque de aquí a un año, a ver lo que va a pasar, volvéis todos y seguimos preguntando porque habrá habido muchos cambios y seguramente ellos los conocerán todos. Lo siento, pero les tengo que invitar a salir. Así que un aplauso para Jesús Pérez, en Econor y Lander Rubio. Muchas gracias. Fantástica mesa.